Hola, soy Ainhoa Roldán y en este vídeo os voy a contar cómo importar datos a Excel. Normalmente cuando trabajamos con programas de registro de datos generan ficheros .csv o .txt y estos no nos permiten manipular o tratar los datos a nivel estadístico. También puede ocurrir que hagamos un archivo en Word para registrar nuestros datos de forma manual y tampoco nos permite hacer ese tipo de análisis. Para ello, a partir del .txt, que es la forma más común, introduciremos o importaremos los datos al Excel. Como veis aquí, el .txt es un archivo de texto sin formato en el que aparecen los datos sin ningún orden y introducir esto a mano en el Excel sería muy costoso. Para ello, lo que hacemos es abrir un libro en blanco como este que tenemos aquí y en la pestaña de datos vamos a introducirlos desde un archivo de texto. Buscamos nuestro archivo .txt que lo tenemos dentro de esta carpeta, le damos a importar y se abrirá un asistente que tiene tres pasos. En un primer paso, tenemos que elegir si los datos son delimitados o de ancho fijo. En nuestro caso, vamos a decir que son delimitados porque vamos a marcar que están separados por espacio. No hemos utilizado la tabulación. Nos tenemos que asegurar en el siguiente paso que tenemos bien colocados los separadores. En nuestro caso, para los decimales hemos utilizado las comas y para los miles los puntos. Aceptamos y tenemos en esta ventana una vista previa de lo que sería la importación de los datos. Le damos a finalizar y seleccionamos la celda donde queremos que se inserte la tabla. En nuestro caso, queremos que empiece en esta primera. Aceptamos y con esto habríamos importado todos los datos que había en el archivo .txt hasta la última fila. Hasta aquí este vídeo. Espero que os sirva de utilidad. Gracias por vuestra atención. ¡Suscríbete al canal! ¡